Hola y bienvenido en la presentación del proyecto de FirstCoin. Este proyecto te ayudará a conseguir la libertad y disfrutar la vida. Pero si tú quieres enviar dinero a una compañía privada que quiera hacer coin, si tú quieres enviar dinero a una compañía que te da token para hacer un coin, si tú quieres tener coin que no están en exchange públicos y una criptomoneda sin valor de mercado y sin alguna regla, lo siento, pero este video no es para ti. Pero si sueña un plan de comisiones muy poderoso, una criptomoneda que está en exchange públicos, una criptomoneda que hace economía y que tiene valor real gracias a las comercializaciones y no gracias a la compañía. Si sueña que la única forma de mining de criptomoneda es la aceptación de la misma, entonces bienvenido, porque esto es el video más importante que viste en los últimos seis meses. Conoce el Bitcoin, la su historia. El Bitcoin ingresó en el mercado financiero en el marzo del 2010 y tenía un valor de 0.01 dólares. Después de solo 7 años, en el mayo del 2017, el Bitcoin tenía un valor de 2.800 dólares. Fue la primera criptomoneda en el mercado y la más conocida de todo el mundo. Si tú, pero, perdiste el tren de Bitcoin, ¿cómo puede hacer? Tiene que hacer una sola cosa. Saltar en esta gran oportunidad ahora. A la oportunidad de FiskCoin. ¿Por qué? Porque tiene un programa de protección de la moneda, de su valor. Tiene un programa de eco-sharing. De sharing economy y crowdfunding. Apoya la nueva empresa, las startups. Y entonces, para la compañía de FiskCoin y sus partners, que son muy profesionales, legales, y puede ver todas las informaciones en el sitio web de FiskCoin. FiskCoin opera en cinco sectores de éxito. El primero es la moneda de FiskCoin, la criptomoneda. El segundo es el circuito de Bancomat. El tercero, la eco-sharing. Luego, la formación, el final, el network, el multinivel marketing. La red de los miembros de FiskCoin. La criptomoneda FiskCoin es segura, como el Bitcoin. Tiene lo mismo código surgente. Es rápido. Es privado y anónimo. Tiene un bajo coste de transacciones. Es limitado. Tiene un valor estable en el mercado. Es anónimo. Es muy profesional. Porque está inspirado del éxito de Bitcoin. Entonces, ahora tenemos una gran economía de la criptomoneda. Porque hay rápida expansión internacional. Tiene una revolución de la industria en breve tiempo. Un desarrollo económico exponencial. Destacados a vantaje por los miembros. Para que todos alcancen. Tiene una gran eficiencia y sostenibilidad. Y soluciones innovadoras. Pero hay un problema en toda la compañía de coin. Porque todos quieren vender en exchange. Más vendedores significa menos compradores. Y entonces el precio bajará. En FiskCoin no es así. Porque puede comprar solo en el extranque. Entonces, más compradores significa menos vendedores. Y el precio subirá. Gracias al programa de protección del valor de FiskCoin. Christopher Rieder, que es el CEO de Cointed. El mayor Bitcoin exchange de Austria. Dice que hemos analizado la parte del código fuente enviada de FiskCoin. Y este código es válido como lo mismo de una criptomoneda real. Entonces, tú puedes ver cómo es seguro. Cómo tiene un valor esta moneda. Y la puedes ver en el mayor sitio de cotización del mundo. Que es CoinMarketCap. Hoy vale 2.30 dólares. Circa. Más o menos. El punto más importante es la red. El marketing multinivel. Gracias a lo que te puede construir una oportunidad. Puede ganar dinero. Puede entrar en la red de los miembros. ¿No? Puede ser parte de la historia de éxito de esta criptomoneda. Con el mejor sistema de Spillover. Puede ganar FiskCoin construyendo tu equipo. Y puede disfrutar el poder de la red que eleva el valor de FiskCoin. Y tiene varias formas de renta passiva. Aquí puede ver la comisión del club de FiskCoin. Son toda, casi toda, comisión pasiva. Meno que el patrocinio directo, que es una comisión activa, claro. Del 10%. ¿Cómo participar? Yo te consejo, mi amigo. Te consejo de reservar ahora el tu paquete. Porque el valor de Bitcoin sube día, luego día. Cada día. Vale. Puede ganar, comprar, perdona. Puede comprar un paquete. Desde 100 dólares hasta 10,000, 25,000 dólares. Lo que quiere. Yo te consejo y yo empecé con el paquete de Networked de 600 dólares. Porque tiene una porcentual de mining mensual que es pasiva. Y entonces las comisiones son muy, muy interesantes. ¿Cómo activar el sistema binario? Lo puede tener, teniendo en tu red, en tu equipo, tres miembros patrocinados directamente. Que pueden ser uno a la izquierda y dos a la derecha, o dos a la izquierda y uno a la derecha. Es lo mismo. Entonces, aquí puede ver las comisiones de matching bonus cuando tiene miembros que hacen parte del poll. ¿Vale? ¿Cómo se hace parte del poll? Teniendo 10 miembros directos o más para un valor mínimo total de 6,000 dólares. Este te dará derecho a una ganancia del 5% del poll global. Aquí puede ver el mining de moneda. ¿Cómo puede subir de valor? Aquí, pasando desde 1 hasta 10 dólares, por ejemplo. Pero FISCOIN quiere tener un valor de 100 dólares en un solo año. Entonces, piénsalo bien, amigo. Piénsalo bien que esa es una gran oportunidad. Basada en un modelo matemático, no prometido. ¿Vale? Aquí puede ver el plan de carrera. Cuando tiene en tu equipo 6 miembros poll, tú te cualifica por ambasador. Pero el objetivo de todos es devenir mentor Diamond. ¿Vale? Y ganar mucho dinero. FISCOIN Club tiene una visión en los próximos dos años. Una presencia continua en los estanques públicos. Un circuito de ATHEM, de Bancomat, presente en todo el mundo. Tiene que desarrollar las startups de FISCOIN. Tener un valor de cambio, como te he dicho antes, de 100 dólares en el primero año. Y estar en 100 países del mundo con 20 millones de miembros. Entonces, esto es el momento de elegir FISCOIN. FISCOIN, de ingresar en el Mi Equipo. ¿Cómo puede hacerlo? Puede reservar gratuitamente la tu posición en FISCOIN. Haciendo clic en este link. Y después, puedes seguirnos en Facebook. Y la nuestra página se llama FISCOIN Juego. Yo te espero en el Mi Equipo. Y para cualquier información, puedes contactarme en la página Facebook o en el correo electrónico que tú ves al lado de este vídeo. ¿Vale? Te espero en FISCOIN. Hace clic por aquí para reservar tu posición gratuita. Y hasta pronto.